El líder opositor fue recibido hoy en Paraguay por el presidente de ese país, el primero en el mundo en romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Guaidó también viajó hoy a Argentina para reunirse con el presidente Macri. Durante el fin de semana continuará su periplo por Chile, Perú y Ecuador. Y a pesar de las amenazas contra él y su familia, su plan dice es regresar a Venezuela el lunes. Cientos de miles de migrantes amparados bajo el TPS.